Caliente, caliente Anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar Por las noches me despierto abrazada a la almohada y con deseos de amar ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me ves? No sé, ¿será que tienes a otra que tus puertas agotan y llegas a otro de amar? Caliente, caliente Hace tiempo que mi cuerpo está de cientos de besos, tú me quieres matar Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me ves? No sé, ¿será que tienes a otra que tus puertas agotan y llegas a otro de amar? ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me ves? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra que tus puertas agotan y llegas a otro de amar? ¡Sube la temperatura con la reina Isabel! Caliente, caliente 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 Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar Por las noches me despierto abrazada en la almohada y con deseos de amar ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me ves? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra que tus puertas agotan y llegas a otro de amar? ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me ves? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra que tus puertas agotan y llegas a otro de amar? ¡Sube la temperatura con la reina Isabel! Caliente, caliente Caliente, caliente ¡Sube la temperatura con la reina Isabel!